Fraude, estafa y cacería de brujas. Así se refirió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al juicio civil en su contra que comenzó en Nueva York. El magnate asistió voluntariamente a la primera audiencia del proceso en el que se le acusa de sobrevalorar los activos de sus empresas para obtener beneficios tributarios. Y que, según Trump, responde a supuestos intereses políticos para entorpecer su campaña por la presidencia en las elecciones de 2024. He estado sentado en el juzgado todo el día. En lugar de estar en Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur o muchos otros lugares donde podría estar, esta es una situación horrible para nuestro país. Nunca ha sucedido antes. Es una interferencia electoral. El proceso está a cargo del juez Arthur Engoron, que dictaminó la semana pasada que Trump cometió fraude. Y este juicio se refiere a seis reclamaciones pendientes de la demanda de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, en las que se incluye acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. James ha pedido al menos 250 millones de dólares en multas, una prohibición permanente contra Trump y dos de sus hijos de administrar negocios en Nueva York, entre otras penas. Mi mensaje es simple. No importa lo poderoso que seas, no importa cuánto dinero creas que tienes, nadie está por encima de la ley. Y es mi responsabilidad hacerla cumplir. Aunque Trump alega que estos procesos en su contra lo han alejado de la arena electoral, parece que también han tenido un efecto favorable en su popularidad. Según varios sondeos, como los más recientes de Reuters Ipsos, el expresidente es el favorito de los republicanos.